de Miriam. Miriam, muy preocupada por la agresión machista que existe en Puerto Rico, de que a cada rato abrimos las noticias y vemos una agresión contra la mujer, y no son agresiones leves, son en la mayoría de los casos agresiones mortales. Escribe una canción dedicada a inocencia, canción a inocencia. Es una canción que yo quiero que ella me hable un poco de ella, porque esa canción es bien cruda, pero es muy necesaria. Sí, la canción para inocencia es este día, creo que fue con el 2008, me levanté a trabajar en un verano y cuando prendí la radio así de repente, como cualquier otra mañana, las noticias que estaban dando eran espantosas, habían ocurrido como cuatro asesinatos y todos eran violencia hacia, en ese caso, pues era hacia la mujer, ¿no? Y uno de los casos era una mujer que estaba preñada y otra era una vendedora de flores. Y así como que en la noticia escuché que se llamaba Inocencia. Así que la canción para inocencia es ese simbolismo, precisamente el nombre de la mujer y todo lo que conlleva, entonces ella era una vendedora de flores. Y por eso es que en parte de la melodía se menciona eso, las flores y toda esa rabia hacia, en ese caso, hacia la mujer. Y pues menciono también, ¿verdad?, las canciones de cuna, porque quien te menciona en la cuna fue una mujer, fue tu madre, en ese caso, en ese sentido. Y ahí es que surge la canción para Inocencia, de esas melodías que...